¡Uh! ¡Otro monstruo basado en tu vie-! Igual tafones, tío. ¿Qué es eso? ¡Eso voy a pegar! ¿No está rotísimo esto? Es como... ¡Pégale eso! ¡Pero se los refuna, mano! ¡Uy! Están haciendo la formación X. ¡Uy! Se los refuna. ¡No, para usar eso! Todavía no van, pero se los refuna. ¡Deja! ¡Ah, ya puedo ir a la voz! Man, ¿creen que lo puedo matar solo con mi mosco? Le voy a llamar mosco. ¡Uy! ¡What! ¡What! Está... 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 está súper OP. Está... está rotísimo. No puede... no... ¡Oh! ¡Man! ¡Está rotísimo! ¡Mira! ¡Man! ¡Le hice... Y se murió, man! ¡Uy! ¡Para! ¿Me voy a transformar en mosco? ¿O por qué tengo eso? ¿De esto? ¡Más vida! ¡Uy! Un montón. ¡Let's go! ¡Se te va viendo un jugador de lobo, man! ¡Sí, man! ¡Soy lobo, man! ¡Sí, jejejeje! ¡Jajaja! ¡Para! 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 ¡Para mosco, mosco! ¡Hijos de puta! ¡Me hicieron pijama, man! ¡Hola! ¡Paso que voy arriendo! ¡MOSCO! El mosco culiao no hace nada, man. ¡Monstruos y otro boss basado en tu madre! ¡Mosco! ¡Es que... ¡Uy! ¡Es que... ¡Es que mosco, man! ¡Hijo de puta! ¡Me saqué muy del alma! ¡Mosco! ¡Mosco está rotísimo! ¡Mosco se los re solea! ¡Te pego, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Se le va a dañar! Man, está re... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡True está re de dos puntos! ¡Ego, mosco no está haciendo nada, eh! ¡NOOOO! ¡No!